Ahí está, ahora sí que voy, ahora sí que voy, acá estoy, ¿cómo se cambia esta hueá? Avatar, en la pantalla, en la pizarra ¿Ese soy yo o no? Ese soy yo El que se ha matido Daniel, eres tú Sí, pero ¿cómo lo cambio del avatar? ¿Tengo que sacarlo? Le hace clic, le dice el avatar Ah, ahí se cambia, ahí va ¿Qué quiero hacer negro? ¿Puedo hacer negro? Obvio Ah, no, pero ya hay un negro y uno de esos, ah, eso sí, es el detrás Tiene una cara de que ese es el que lo vas a traicionar a todos Mira esa cara Yo soy el negro porque el negro no muere primero Tiene carga de solete, la verdad ¿Cierto? Yo no le confío ni 10 pesos, el loco Ya, ¿preparado? Ready, ready player one Yo estoy ready player, ¿o no? Un raid le puse, ¿qué? Ahí está, ahora Me mandó un poquito la mierda Bien, bienvenido Esta web está empecinada en darme un, ¿cómo se llama? Un, ¿cómo se llama? Un, ¿alguien jugó esto antes? La web mía está entrando, pero no se demora en cargar ¿Y sabes cómo funcionan las cargas de, ¿sabes cómo identificar a lo pecho? Está empecinada en darme un ataque en esclerosis, no sé, bueno, como muestra La banda se vaya cargando así Así que voy a entrar Yo voy a poner los juegos en el disco antiguo, bueno, y no en la web SD SD Uy, ya llevé algo Agarré, ahí está, aparecieron todas las cosas Ya, venga, venga a hablar un poco Ok Escucha, un computador Está hablando la mierda Ya, aquí se ve que tipo de fantasma estamos buscando ¿Dónde? Descubre al tipo de fantasma Encuentra probadas con un detector de Especímenes Mutantes fantasmales que debe ser una de esas esta en el MF hace pi y tiene 5 cuando esta en 5 se hacen así como saco una espada me llevo una linterna con negativa sacan como una espada sacan un hidro ya y aqui en la ultima pagina pueden poner las pistas oh mira hay medicamentos cuantos de estos podemos llevar pueden ser MF ehhh con esa cámara no me sale ni mierda del libro, donde sale el libro? con el gatillo con el de mas abajo en serio solo 2 cositas en el cinturon el de adelante, el del dedo índice no, el de anual ese no es el gatillo lo llamo pasa para aca del libro no con el gatillo el de mas abajo el grip si, si cacho pero no es el gatillo con un puto a ver que tengo dos gatillos mas facil nos dejan a ca y muerden no bueno eso es muy chistoso en el mismo gatillo estas cosas que escuché? el menú mio el menú mio pero no me sale el libro botela wea como te reconoces que hay que cargarse? si cuidado con el que esas son por que aparece una flecha un láser un láser ok, yo agarre una linterna y unas píldoras para la fiesta píldoras para la fiesta píldoras para la fiesta y que había como automátil ahi puedo llevar dos cosas en el cinturón no? si, y una en cada mano yo voy a llevar esta cosa yo voy a llevar esta cosa y algo en la otra mano que llevo en la otra mano ese de ahi? ese de ahi? hecho en la ouija allá tenes algo que parece importante el taser ese esto es para pasar fotos y esto es cuando baja mucho la estamina esta porque me detrás mas bajo este esta la estamina mas lo costas esa del piso no lo va a llevar nadie? que costa? ese del piso no lo va a llevar nadie? esta cosa? oooh ya me dio miedo jajaja te llevo una camara como se usa la? uuuh esta prendida no weon si son pocas las fotos ya te quedan 4 jajaja pero hay que buscar como se llamaba? a ver tenemos que poner sal para ver si la tontera pisa por ahi hay que ver como se llama fantasma y apagando y si se apagan anuncios se caen cosas camino por todos lados para ver si encuentro algo con esto para ver si encuentro algo con esto hay la puta en serio lo voy a abrir y se llama? Donald Thomas como se llama? Donald Trump Donald Thomas Donald Thomas si estas por ahi Donald Donald te queremos unas preguntitas por que te comiste el ultimo chocolate? me dejaron solo los coches? no te fuiste lejos botaste la camara solo tenia camara si si saliste con una camara en la mano y cuando abriste la puerta quedó en el suelo yo tenia la las cosas verdes estas que quedó en la puerta te juro que yo me he traído una el libro y estos no me quedamos ya tenemos que usar el MF y ver si hay una visa con baja temperatura que cosa? eso lo tiene Daniel si estoy recorriendo todas las todo lo que encuentro pero estas con el MF o con la temperatura? estas con el MF no con el mayor temperatura el mayor temperatura tienes al hombro yo estoy con el MF es que me traje un libro que no se para que cuando el fantasma se enoja te escribe un mensaje se da el dejo y lo escucho bajo dejo el libro aca para que lo escriba? si por ahi en medio hasta que pillemos donde esta oye pasa el como se llama? el medidor de temperatura? para que echarse la pizza a este lado o no tu lo tenis Daniel? déjalo en la mesa en que lado lo tengo? Donald Thomas en que lado tengo? el otro en el en el en el pecho tomaste el libro si Donald Thomas oye el no se donde esta tiene un walkie talkie usted ah a ver ahí esta el con el mayor temperatura el te mira poquiste ahhh tu muñequito de mierda feo ah para las moscas tiene galeta de moscas pega hay una escalera pero cachas este muñequito que tiene aca? donde? en la pieza mira donde esta la luz mira este muñequito lindo tierno que lindo el conejito si ven un muñequito chiquitito no nos toman puta ya vi dos lo tengo en la mano jajajaja hay mucha moscas en esta casa bueno esta segunda pieza Donald Thomas por la radio por la radio a lo onward parece chiva? no hay luz ya se prende la luz no se puede prender la luz no se vayan po weón en la pieza donde estábamos donde estas? ya? estoy en el dormitorio voy yendo para el living en la primera pieza que encontramos estaba todo el panel de la luz capaz que hay que dar la luz capaz que hay que dar la luz no era aca acá no era aca algo de eso tiene que dar la luz es una huija 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 arrendija la mamá y la hija algo de eso tiene que dar la luz algo de eso tiene que dar la luz algo de eso tiene que dar la luz pero ups está dada la luz? está en verdad intentemos con esta cosa intentemos con esta cosa ahí está ahí está ahora hay que prender todas las luces Donald Donald Thomas Donald ¿dónde están? tío es la cocina prendiendo la luz tengo que agarrar martillo en la cabeza se puede hacer que? tienen MF yo ¿puedo agarrar martillo en la cabeza? capaz que si voy para arriba voy para arriba con el MF te voy a hacer una foto esa foto está acá foto ¿queque? ¿queque? esta es Donald Thomas vení para acá del segundo piso está acá aparece acá está 5 guiados 5 ¿quién mira esta puerta? ¿quién mira esta puerta? yo yo un segundo tanto que no hay vuelta ya cágate de miedo jajajaja jajaja jajajaja jajajaja mira le gustan los autos Donald Thomas Donald igual está fuera de tiempo mira ese autazo Donald Thomas Ese auto no existía en esta época. ¿Qué autazo? ¿Qué autazo? Un Z350 ¿Y por qué te hablan de esta época? ¿Cómo sabes la época que es? Todo en esta casa me dice que es de hace rato. Mirá ese teléfono. Ah, pero puede ser la casa. ¿Dónde viste un auto? Arriba de la... ¡Oh, concha mi hermana, concha mi hermana! ¡Concha mi hermana, concha mi hermana! ¿Qué se hace cuando estas cosas piensan para pagar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé... ¡Oh, cagó! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué murió? No sé quién le pasó a éste. Donald Thomas. Venimos con buena onda. Fue acá adentro. ¡Opa! No, es ahí adentro. Mira, mira, mira como parpadea todo. Y ahora escucho algo atrás mío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hora de irse! ¡Ah, me agarró, me agarró! ¡Ahhh! ¡Correr, concha de madre! ¡Me mato, me mato! ¡Ah, no es la salida por acá, concha de mi madre! ¡Me destruyó! ¡No sé cómo salir de la concha de su madre! ¡Puera, soy un fantasma! ¿Dónde están, chiquillo? ¡Yo soy un fantasma! ¿Me voy a subir ahí? ¡Sí! ¡Te veo! ¡No recueste, pues ahí te cangue de botella! ¡Jajaja! ¿Y qué le hago? ¿Le pego botellazos? ¿Qué le hago? ¡Ahí me va a agarrar! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Corre, concha de tu madre! ¡Corre, concha de tu madre! ¿Para dónde se fue este weón? ¡Me escondí en la pisa de abajo! ¡Oh, y me sale alguien que me va a pegar un palo! ¡Oye! ¡Viene persiguiendo un hueco en un palo! O sea, o a ti, no sé a quién. O a mí. El MF de mierda ese, lo único que hace es decirme cuándo me van a matar. ¡Ahí está! ¡Cagué! ¡Ahí está! ¡Cagué! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Son ustedes! ¡Los culiados! ¡Están jugando con los muñequitos! ¡Están jugando con los muñequitos! ¡Jajaja! ¡Puta! ¡Los weones! ¡Que me hacen cagar de miedo! ¡Que me hacen cagar de miedo! ¡Jajaja! ¡Pero no sé por qué! O sea, no entiendo la... ¡Que estamos muertos! ¡No cacho! ¡Estamos muertos! ¡Ah, weón! ¡Seguía haciendo esa! ¿Estás seguro que no? ¡Ahí viene el otro culiado! ¡Ahí viene el otro culiado! ¡Jajaja! ¡Yo no sé cómo! ¡Yo no sé cómo! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Atrapar al weón? ¡Matarlo! 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 ¡Margo sí! Cuando van para allá, te atacan. ¡Uno decimos no está la puerta de salida! ¡Y yo voy para allá! ¡Y yo voy para allá! ¡Escucho pasos a la izquierda! ¡Está bajando la escalera! ¡Bajando la escalera! ¡A la izquierda! ¡No se puede abrir la puerta! ¡No se puede abrir la puerta! ¡No se puede abrir la puerta! ¡Oh! ¡Está cajado! ¡Oh! ¡Te mato! ¿Moriste? ¡Un poco! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Somos los muertos! ¡Morimos! ¿Alguien pasó algún nivel de esta cosa alguna vez en su vida? ¡Jord! Nos mató de buena sila, seguro que era antes. Como que abusó de nosotros. Bastante. Es bueno el abrigio. Es que le dijiste algún abrigio. Un abrigio de nivel 48, por favor. Nosotros somos nivel 0. No, sí se puede poner aquí en el mapa. Igual nivel 48. Claro, me ha robado un café. Y vengo con mi hermana. ¿Hicimos qué cosa con tu hermana? ¿Hicimos qué cosa con tu hermana? No, me ha robado un café. Y vengo a jugar con mi hermana también. ¡Ah, dale! ¿Tiene otro VR? ¿Tienes otro VR? Sí. ¡Oh! Igual me voy a salir entonces. Me parece. Ya vengo a comer unos 15 o 20 minutos. Ya vengo a comer unos 15 o 20 minutos. Gracias.